Las 5 islas de Croacia más bonitas. Croacia es conocida por tener una costa espectacular en el Var Adriático, salpicada de más de mil islas que ofrecen paisajes impresionantes, playas vírgenes y una rica cultura forjada durante ciclos. Un paraíso para los amantes del mar, la historia y la naturaleza, pero de entre todas ellas, estas cinco islas se destacan como las más hermosas y que no puedes perderte. Número 1. Var. Var es una de las islas más populares y hermosas de Croacia, famosa por su paisaje de colinas cubiertas de pinos, campos de levada y viñedos. La ciudad de Evar, con su encantador casco antiguo de estilo veneciano y conocido como Centro de Yates, es un destino turístico vibrante con restaurantes, bares e importantes clubes nocturnos. Número 2. Córcula. Córcula es una isla con un rico patrimonio histórico y cultural, conocida por ser el lugar de nacimiento de Marco Polo. La ciudad de Córcula es una maravilla, bien conservada con calles adoquinadas, palacetes venecianos y una catedral barroca. La isla también cuenta con hermosas playas como la playa de Vela Prisna y la playa de Pugnazka Luka, así como viñedos que producen excelentes vinos locales, especialmente el vino blanco GRK. Número 3. Brac. Brac es la tercera isla más grande del Adriático, es conocida por tener una de las playas más fotografiadas de Croacia, la playa de Slatni Rad, también conocida como Cuerno de Oro, en la ciudad de Vol. Esta playa única se extiende en una lengua de arena blanca en forma de cuerno en el mar Adriático, cambiando de forma según las corrientes y el viento. Número 4. Viz. Viz es una isla menos desarrollada y más tranquila, conocida por su belleza natural y su atmósfera relajante, casi un tesoro secreto. Sus playas, viñedos y olivares la hacen especial. La ciudad de Viz, situada en una bahía protegida, ofrece encanto mediterráneo con sus calles estrechas, casas de piedra y tabernas tradicionales. Número 5. Milhet. Milhet es conocida como la isla verde debido a su exuberante vegetación y su parque nacional protegido. El parque nacional de Milhet ocupa una gran parte de la isla y ofrece lago de agua salada, bosques centenarios frondosos y monasterios históricos para explorar. La isla también cuenta con playas tranquilas como la playa de Zaplunara y la playa de Blaze. Recorre sus senderos en bicicleta, nada en sus aguas cristalinas y visita la cueva Vizuraca. Estas cinco islas de Croacia representan la belleza y diversidad que el país tiene para ofrecer en términos de paisajes costeros, playas encantadoras, historia cultural y actividades al aire libre. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.